¡Suscríbete al canal! ¿Cómo solucionan los problemas el conjunto albirrojo y tres puntos importantes para ir tomando la tabla Ancoba? Sí, Ancoba, quiero también saludar a todos mis cuerpos técnicos, saludar a los jugadores, el trabajo que están haciendo, a nuestras familias que están en casa, que sufren harto, y dedicar este triunfo a la hinchada, que siempre nos está apoyando a toda esta gente que vive en el marco bonito de gente, y esperemos seguir en esta selda. ¿Por dónde pasa este resultado del IAE al ganar por esta cuenta mínima este difícil deporte en Filipinas? Yo diría que la planificación nuestra se cumplió, planificamos este partido de acuerdo al rival que teníamos enfrente, ellos no iban a salir con todo arriba, leímos bien los momentos, tratamos de tener alta rotación en el campo rival, a veces se dio, a veces no se dio, también tuvimos momentos malos que subimos reponernos, se habló también de esos momentos malos que había que aguantarlos, cuando el rival estuvo con ese gol en contra, se fue con todo, y ahí nosotros pusimos un delantero más para meterlos en el área a ellos, para complicarlos atrás, dio resultado, tratamos de abrir la cancha también, cuando tuvieron menos menos, y el apóstol, bueno, este es el punto que nos viene muy bien. ¿Qué parecía el primer tiempo en Sebastián, este gol le da un nuevo aire a Linares, sobre todo en los segundos 45 recortados? Es que había que ser inteligente, la planificación de este partido era esa, iba a haber mucho desgaste en el medio, mucho roce, ellos se tapan muy bien atrás, no olvidemos que el gozo para los equipos hacía, ellos descargaban con el centro delantero, el 9 que era muy alto, lo buscaban por pelotazo, y descargaban con un chiquitito que después al final salió expulsado, ese era todo el juego de ellos, ellos no tenían ataque construido, como nosotros lo mostramos a ratos, mostramos muy buen juego, muy buen fútbol, y nada, por eso nos da confianza para seguir en esta senda. En los cambios, Jaime, sobre todo, sale Pacheco después de ese mensaje con 10 sombras Linares, iba a ratificar más, iba a jugar más libres, y se complicó un poco. Sí, correcto, correcto, estaba cansado también el muchacho, hacía mucho calor, la idea era hacer descansar junto con Pacheco, que estaba un poquito complicado, no tuvo una buena semana, me decía también él, él hizo el gol, sí, extraordinario, lo aguantamos lo más que pudimos, y le hicimos dar un nuevo aire con jugadores que están volviendo, como el caso de Aravena, para que no marcaran la pausa, no marcaran el juego, y nada, pues se dio al final estos tres puntos que son importantes. Se sufre, pero Linares sale con la tarea de adelante, ¿eh? Sí, por supuesto, estamos sufriendo, mientras no se desapoye mucho más la mecánica, vamos a sufrir un poquito, pero lo importante es sumar y seguir, la mecánica se va a la sola, y estamos contentos por lo que mostramos en el segundo tiempo, a ratos tuvimos muy buen fútbol, muy buen fútbol, triangulamos, abríamos en la cancha, teníamos fracciones, siempre dos contra uno, y bueno, tuvimos dos o tres ocasiones para luchar el partido, pero no fue el juego. Pasado Melipi, ahora viene este Mayeco unido, un rival directo también para Linares. Todos los rivales son muy difíciles, todos, y hay que trabajarlo, hay que planificarlo de forma diferente, todos los rivales no te ofrecen lo mismo, todos los rivales no juegan igual, y hay que planificar este partido para ojalá, ojalá, sumar tres puntos más y quedar bastante expectante para lo que es la segunda parte de este campeonato. ¿Cuándo vuelven a la parte? El martes, el martes a la juega. Entonces, Jaime, mucha suerte para lo que viene, sabemos que Baja y Linares ha rendido a TIN una mecánica de juego, y está dando mucho a presentar a este partido. Muchísimas gracias, y también agradecer a toda la gente que vino, invitarlo a que sigan viniendo y sigan apoyándonos. Muchas gracias, muchas gracias. Ahí estaba. Provecho, primero que todo, felicitarlo por el grupo de Baja y Linares, que ha sido una consulta. Se recuperó cuatro o diez puntos en cuatro fechas, ¿cómo se siente usted en este momento que se escala hasta la décima posición? Bueno, estamos tranquilos, esto nos permite trabajar con más confianza, hemos alcanzado una mecánica, una estructura, y eso es lo que seguimos pensando. A precedentes se solucionó el karma que sufría el equipo desde el segundo tiempo, ahora es un Deportiales que domina muy bien los segundos por este cinco minutos. Esa es la idea, lo planificamos así, se nos vio, gracias a Dios, en la expulsión lo contigo ahí porque los jugadores muy peligrosos que tenían, iba a buscar todos los balones, el auto cuando iba el jugador alto que tenía en el centro delantero, descargaba para él, pero después lo solucionamos y se solucionó de mejor manera cuando lo fuimos ahí. ¿Cómo lo hiciste usted, profesor, y el plantel, el ánimo de la gente, el aliento que tiene el hincha, que cada vez ha aumentado más? Que sigan confiando, nosotros estamos haciendo todo lo malamente posible por estructurar este plantel, por darle una fisionomía de juego, una estructura, no sufrir tanto en los resultados, pero bueno, el depo es así, es nuestro, y hemos sacado estos resultados de forma muy inteligente y peleando hasta el final. Muchas gracias, profesor, y felicidad de nuevo. Muchas gracias. Acertando de la mejor manera y haciéndole caso al profe, así salen los cuartos del campo. En lo personal, cumplió, tremenda actuación, César, entregar, quitar, desembarcarse, tiempo y distancia bien, ¿eh? Sí, bueno, siempre va a querer hacer todo de la mejor manera, como en APU, va a ser un ámbito de la hora, y concentrarse en el próximo partido. Agarrota con la racha al Inari y va por buen camino. La verdad es que no dimos un buen comienzo del campeonato, pero de la derrota se aprende, y nada, concentrarse en el próximo partido. Gracias, muchachos. Muchas gracias.